A partir de hoy lunes 21 de septiembre los ciudadanos nacionales y extranjeros que requieran hacer trámites presenciales ante Migración Colombia lo podrán hacer en cualquiera de los 27 puntos con que cuenta la entidad a nivel nacional El anuncio fue hecho por el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinoza Palacios Esas oficinas de Migración Colombia, conocidos como Centro Facilitadores, inician operación el próximo 21 de septiembre, es decir, este lunes En Migración Colombia nos preocupamos por la salud de nuestros funcionarios, pero también del público Por eso iniciamos con agendamiento, si usted necesita hacer un trámite presencial, ingresa a la página web de Migración Pide su cita y ahí se le asignará día, fecha, hora específica para presentarse Así es, hemos generado un sistema de horarios especiales para separar los diferentes tipos de personas Madres, mujeres embarazadas, extranjeros, nacionales Todo para optimizar la operación, hacerla lo más ágil posible, siempre con bioseguridad Hemos reiniciado el conteo de términos, pero hemos dado todo el mes de octubre como un mes de transición Quiere decir, durante el mes de octubre usted podrá hacer todos sus trámites sin que cuente el tiempo Pero, a partir del 1 de noviembre, nuevamente correrán esos tiempos Así que hay que apurarse, hacer trámites en septiembre, lo que queda de septiembre-octubre Y reiniciamos operación Exactamente, no olviden que para ingresar a nuestros centros facilitadores Como sucede con todos los centros de atención al público Habrá medición de temperatura Tendrá que presentar su declaración en salud, siempre con tapabocas Siempre con higiene de manos y distanciamiento permanente de 2 metros Para agendar una cita, el ciudadano deberá ingresar a la página web de Migración Colombia www.migracioncolombia.gov.co y seleccionar la opción Agendar Cita